Te he prometido Que te vi olvidar Cuantos queridos Yo te supe dar Solo he herido Pues así me dejaste Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste este amor 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 Te he prometido Que te vi olvidar Cuantos queridos Yo te supe dar Solo he herido Pues así me dejaste Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Si conociste el amor Si conociste el amor Si conociste el amor Si conociste el amor Música